Dale, primo, pues contiéramos un proyecto, ¿viste por eso? No lo hago a este caso ahora de Sinaloa con ustedes. Mantén vivo, primo. Tengo que agradecerle a Dios que me has dado tu amor, ya que hayo en mi camino. Como un ángel llegaste hasta mí para hacerme feliz y alumbrar mi destino. Tu belleza y tu sencillez y tu forma de amar me dejaron cautivo. La verdad no sabía querer, hoy conozco el amor al tenerte conmigo. Y para siempre voy a amarte, porque jamás había querido. Contigo es mi primera vez, me entregaste a tu ser, conocí lo divino. Y para siempre voy a amarte, porque a tu amor me encadenaste. Tú eres el ángel que soñé, nada más debe ser, el corazón me lo robaste. Yo he vuelto mi necesidad. Yo he vuelto mi necesidad, por tu forma de amar me entregarte conmigo. Me has llenado en un mar de placer, cuando beso tu piel y me das tu cariño. Tu belleza y tu sencillez y tu forma de amar me dejaron cautivo. La verdad no sabía querer, hoy conozco el amor al tenerte conmigo. Y para siempre voy a amarte, porque jamás había querido. Contigo es mi primera vez, me enseñaste a tu ser, yo conocí lo divino. Y para siempre voy a amarte, porque a tu amor me encadenaste. Tú eres el ángel que soñé, nada más debe ser, el corazón me lo robaste. Y para siempre voy a amarte, porque a tu amor me encadenaste. Amén. Amén. Amén.